¡Suscríbete al canal! Sí, ¿por qué no? ¿Hay algo arriba? Ok, 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 ok Let's go, punto de control, ahora sí Punto de control Vale, por aquí no puedo... Oh, qué rico está, me con Dios Y eso que está recalentado Que recién he hecho es cuando está bueno Vale, vamos a... A completar la zona que no he investigado del mapa Que es por aquí arriba Qué bueno está esta mierda, me cago en Dios Y luego hay que continuar Por esa puerta que está cerrada Pero yo he abierto algo Y yo creo que lo que he abierto es esto de aquí Así que vamos a ir a echarle un ojo Vamos a ir a echarle un ojo a esa Vale, ah... Ah, que claro, no puedo volver No puedo volver O sea, solo queda... Ah, vale, se abrió la puerta de abajo Ahora entiendo Se abrió la puerta de abajo O sea, que es por aquí Y aquí tenemos Y aquí tenemos Todo para rellenar el arsenal Aunque solo he gastado el gauss Prácticamente Y esto está cerrado ¿Por qué está cerrado? Si yo me he abierto Vale, porque tenemos que hacer un spawn aquí Supongo Lo bueno es que voy a tener munición Para recargar... Oh, y aquí tengo un huevo también Aunque solo tenía gastado el gauss Así que... Lo bueno es que estoy pillando vida Ahí está el cráneo azul Cuando pillemos el cráneo azul Probablemente esto se vuelve a una zona de pelea Así que voy a pillar todo lo que pueda El gauss Que es lo único que he gastado Vamos a pillar todo Vamos a pillar absolutamente todo Y vamos a por el cráneo azul Pero antes es el momento de las setas Así que dadme un momento Esto está buenísimo No me gusta comer cuando Esto es siempre bueno What the fuck Let's go Me hay spawn parece Joder, esto es tan alto de muerte Vamos a hacerlo igual que andas Bueno menos Y ahora ya me sé el spawn de estos Ok, siguiente Next Nice No Fuck I'm fucking dead I'm fucking dead Ok Ok What the fuck Nice Nice The last one El último Bien Bien Vamos Este era el último Punto de control Ahí estamos 302 muertes Punto de mejora de armas Puedo mejorar el traje aquí también Vamos a echarle un ojo Esto es para la granada Sin más Yo todavía no sé utilizar nada más que No sé cambiar de la copia Pero vamos a poner esto Por ejemplo Será útil para cuando sepa Cómo cambiar de granada De hecho voy a intentarlo ahora Voy a intentar cambiar de equipo secundario Porque no lo estoy No lo estoy utilizando De hecho estaría muy bien saber Con qué arma Era con la T creo Con la T se utiliza este arma Vale Eso no lo sabía antes Que todavía no lo he utilizado Nunca No lo he probado nunca Así que estaría bien probarla Con el control se utiliza Este secundario Que lo he utilizado Sin querer Pues no tengo ni puta idea De cómo cambiarlo A la que vea Cómo le preguntaré Y Byron Kettler Era un bot Así que GG Baneé 10.800 bots 11.000 bots Ayer Y todavía sigue habiendo nuevos Sin banear Todavía sigue habiendo nuevos Así que bueno Vamos a continuar por aquí Ya banearé al colega Porque si quedan en el chat Y si clicáis en su nombre Os roban los datos y demás Así que no lo hagáis Por si acaso Vale No tengo mucho baus Vamos a ir con la Katlin De momento No, vamos a ir con la Jopeta De hecho Y vamos a continuar Punto de control alcanzado Eso es Ahí tenemos otro artefacto Vamos a activarlo Antes de continuar Nadie pudo resistir Ante la Horda Salvo el asesino De la muerte Frente a ella La desesperación Se extendió Como una plaga Sembró el miedo Entre los moradores De las sombras Y los arrastró Abismos Más profundos Y oscuros Pero de las profundidades Surgió el grandioso Se oye Se refiere al que estamos Dentro O sea que un Doom Mató a este bicho enorme Ok Me parece increíble Pero vale Tenemos aquí Una N de estas Y a la derecha La puerta azul Y ya tenemos la calavera azul Así que es por la derecha Pero vamos a ir por la izquierda Espérate Vamos a abrir la puerta Eso es Y ahora vamos a ir por la izquierda Por si Dicho que sé Por si acaso Eso es Se ha encontrado Pillamos la vida De esta Tochunga 200 de vida 200 de escudo Y ahora podemos ir A la puerta azul Pero algo pasará Y aquí hay Más Vamos a ver Claro que sí He fallado What the fuck Me lo he comido entero Te voy a quedar uno Unos cuantos Más bien Te voy a quedar unos cuantos Me he comido otro ¿En serio? Joder Hay unos cuantos Hay bastantes Hay bastantes Hay bastantes Ojo a los spawn Gordote Gordote y yo sin Gauss Gordote y yo sin mucho Gauss Vas a hacerlo What the fuck Me lo he comido Se han matado entre ellos Yo no lo había Se han matado entre Oh Eh, ¿qué dices? Este era Uh, qué bueno Qué bueno He pillado el secreto Que me faltaba Quedado por aquí entonces Vale, ya han salido Los gordos Voy a pillar esto ¿Por qué no? Modo Berserker Pues me viene de puta madre Modo Berserker Ah, tomar por culo De atrás, por favor Siguiente Necesito más Necesito matar más Si me han puesto Modo Berserker Es porque El spawn va a ser Jodidamente largo Otro de estos Bien Se me acabó El modo Berserker Se me acabó El modo Berserker Pero creo que Lo hemos aprovechado Bastante bien Me parece Hay ondas verdes ¿Es un satán? Es un satán O sea, que está peligroso esto Está peligroso Está peligroso Vente por la izquierda Vente por la izquierda Punto de control Esto Eso es He aprovechado muy bien El El modo Berserker Me he cargado Casi todo el mundo con eso Incluidos los teletransportadores Y todo Ha estado muy bien Esta Esta sala Lo he hecho bastante bien Vale, vamos a pillar Toda la munición que podamos Vamos a pillar Esto ya lo pillamos Esto era lo del punto Del mapa Que ya lo Ya lo hicimos Y por aquí Por la izquierda Hay una Está la puerta azul En la que tenemos El objetivo Y algo más Para pillar Y todavía más Parece que ya lo pillé Así que Me quedará alguna curación Por ahí O alguna cosita Pero Le van a dar por culo Vamos directamente a esta A ver que nos espera Aquí detrás Ojo Parece que hemos llegado Al núcleo O sea que esto es El final de la misión Un códice De la Olivia Está a punto de control Alcanzado O sea que no es El final de la misión Si es el final De la misión Vamos Eso es Eso es Ok Me faltó un desafío Ni siquiera lo estoy haciendo Así que que lo follan Vamos a guardar Y a salir O a continuar Llevamos dos horas y doce Son las nueve Vamos a empezar Un poquito solo Un poquito solo En la siguiente pantalla Solo para verla Se llama la necropolis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!